Esta semana tenemos planificadas más de 650.000 vacunas, son 100.000 más que la semana anterior, y es que todos los esfuerzos se centran en vacunar cada día más, añadiendo nuevos puntos y, sobre todo, continuar ampliando las franjas de edad. Y por eso hoy les anuncio que durante la primera quincena de junio, toda la población mayor de 16 años de edad, a partir de la cual se recomienda la vacuna, podrá autocitarse en este y en otros puntos para poder recibir sus dosis. El calendario es el siguiente. Desde hoy, día 6 de julio, pueden autocitarse las personas desde los 30 años. Y en este punto les tengo que decir que en apenas dos horas y media ya se han autocitado más de 80.000 madrileños, lo cual indica la velocidad con que los madrileños aceptan esa posibilidad de vacunarse donde y cuando quieran, lo que supone un absoluto récord. El viernes 9 de julio lo podrán hacer todas las personas mayores de 25 años y a principio de la semana que viene estará abierto para todos los mayores desde que tengan más de 16 años. Como les decía, queremos que toda la población diana pueda vacunarse cuanto antes y les damos todas las facilidades posibles para que puedan hacerlo.